El Centro Universitario sigue trabajando como hace desde el principio, con muchas ganas, tiempos difíciles, hemos pasado durante la pandemia, pero nos hemos adaptado, o sea, siempre apostamos a la presencialidad, pero hemos seguido con las clases durante el tiempo de pandemia en forma virtual y hoy seguimos dando las clases de todas las carreras en lo que se llama un híbrido, algunas clases son presenciales y otras clases son a distancia. ¿Cómo está el tema de la licenciatura y la de gestión educativa? Bueno, hace unos días hemos firmado un convenio con la Universidad Nacional de Villa María, un protocolo de trabajo, para dictar a partir de agosto de este año, del próximo semestre, la licenciatura en gestión educativa, que es una carrera de complemento curricular que requiere una titulación previa, o sea, que es para docentes que tengan un título de no menos de 3.000 horas, y para técnicos o profesionales que estén dando clase o que tengan una antigüedad de 5 años en la docencia, que tengan un título que los acredite como profesionales y que además tengan hecho el trayecto pedagógico. Hemos lanzado la inscripción, la preinscripción, y tenemos ya muchísimas consultas. Esta carrera habilita a los que la cursen a planificar la gestión educativa, a crear grupos de trabajo, a acreditar para ejercer direcciones de escuelas, inspecciones y muchas otras actividades, donde lo que se pretende precisamente es profesionalizar la gestión educativa. Con respecto a las inscripciones y las consultas que se cargan respecto a todos estos temas, ¿dónde se deben hacer? Bueno, tenemos el teléfono del Centro Universitario, que es 03472-455-400, y si no, en las redes sociales del Centro Universitario, ya sea en el Facebook o Instagram, allí pueden dejar sus datos y nosotros los llamamos y les explicamos cómo se debe hacer para inscribirse. También tenemos un, bueno, en las redes sociales tenemos un link donde se pueden preinscribir. Esto ya hemos, en otros años anteriores, hemos hecho otros cursos y carreras con ellos, pero ahora para este año tenemos planificado esta licenciatura en gestión educativa. Y también tenemos la grata noticia que hace unos días firmamos un convenio marco con la Universidad Tecnológica Nacional Regional Villamaría, también de colaboración tecnológica, donde vamos a la Universidad Tecnológica Nacional va a traer precisamente carreras más tecnológicas que van a ser para la zona productiva de Marcos Juárez, adecuadas a esta zona. Y en primer lugar tenemos como proyecto, o sea que lo tenemos que estudiar, lo tenemos, está en estudio todavía, sobre todo el financiamiento que debemos conseguir para eso, es en el próximo semestre dictar unos cursos de programación en dos idiomas de programación, que son Javascript y Python, y un seminario de marketing digital. Todo eso también se daría en el segundo cuatrimestre de este año. Eso sería muy interesante y llamamos también, queremos que se entere la mayor cantidad de poblaciones de la región, porque también va a ser híbrido, o sea, van a ser unas clases presenciales y otras clases en forma virtual. Todas las carreras se pagan 22 cuotas, que en este momento serían de 5.000 pesos. ¿Cada cuota? Cada cuota, sí. Y bueno, las otras todavía no tenemos el presupuesto de la Universidad Tecnológica Nacional. Otra cosita que quería resaltar de la licenciatura en gestión educativa, que es a distancia, totalmente a distancia, pero los exámenes son presenciales y se van a tomar aquí en el Centro Universitario Marcos Juárez, que no, o sea, es una vez por cuatrimestre, o a lo sumo dos veces por cuatrimestre. ¡Gracias!